Ok, seamos claros. Todos necesitamos un minuto de desahogo y levantar la mano derecha. Momento de honestidad. Aquí entre tú y yo. Nuestra misión es darle poder a los amigos radioescuchas. Yo confieso. El confesionario mañanero. Oigan esto, señor. Oigan. Quiero que, por favor, seamos honestos. Y si no lo somos, como quieran nos expresemos. ¿Se jarta un hombre del tiempo en familia, sí o no? Diablo, en la huella. No, 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 digo. Ah, yo pensé que tú estabas pidiendo una sugerencia. No, en la huella, no, ayúdalo. Los disparates que hacemos bajo nervio. ¿Eh? ¿Bajo nervio? Ándala por... Aún no sé la lengua de las trabas. Ay, qué fuerte. Ay, ay, yo estaba en una funeraria que fue donde le dijo al papá del fallecido. Feliz cumpleaños, cumpleaños. No, no. Si hay gente que ha dado el pésame abrazado y dice, felicidades. Ay, perdón, perdón. Vaina pésame, por qué. ¿Qué has dicho? Vaina pésame, por qué. Está acompañando. Guau, que esto se repite. Esto hace un palo, eh. Esto está lleno de... Esto hace un palo, eh. Esto hay que repetirlo, porque fíjate. Aquí yo conocí a fulano. Fue fulano y no nos veíamos la familia. ¿Qué hablo? Me voy a ir. No, igual que tú le dices, no, no hemos visto. Óyeme, no, no hemos visto. Y se encuentra contigo el otro día. ¡Otra vez! A mí me pasó una fila de un cine. Yo tiendo a ser muy cortés con la gente. O sea, me gusta eso. Guau, guau. Y cuando estaba en una fila y una señora estornuda, y dije, buenas noches. La doña me mira como que... Esto es una mujer, gente loco. ¿Qué te pasa, amigo? Tú sabes que a veces, uno, por lo regular, que tú te pongas nervioso no hay nada, porque pasa un momento. No puede pasar así. Lo peor de esto es que te pongas nervioso metiendo las patas y zigzag. Por ejemplo, tú estás con tu pareja normal, y estás en un corito, y tú estás meneando una taza para un café tuyo. Y él te dice, guau. Guau, la verdad que tú te has arreglado así. Tú no has vuelto lo viernes para la bellaquería. Y tú empiezas a menear la taza. Y te dice, hey, acuérdate, fui de tú que me llevaste. La esposa tuya dice, lo viernes. Y ella te dice, ya la azúcar se disolvió. Porque ya tú estás rompiendo la taza de los delgios. Tú no hayas que hacer. Ella te dice, pero échale azúcar. Mira, tú sabes que una bella me puse nerviosa porque había un ciervito en la iglesia que me gustaba. Y él viene así a mí a saludarme. Y yo, hermano, el señor lo reprenda. Y me dice, el señor lo va a ir. El señor lo bendiga que iba. Ay, hombre. Lo reprendiste en el aire. Bebía mucho y dejó la bebida porque la esposa le pidió. Yo quiero que tú, ¿sabes qué? El castigo de la esposa es que cuando tú, para tú demostrar que cambiaste, tienes que ir a la iglesia. Sí. A los que hay que demostrar el cambio. Sí, no. Mientras tú no vayas a la iglesia, guau, alas. Ahí la paga tú. Mientras tú no vayas. Mientras tú no vayas a la iglesia, guau, a la psicóloga, tú no vayas a cambiar. Retiro. Ella no entiende. Te metes en retiro, mira. Yo voy a cambiar. No, no, no. Tienes que ir a la iglesia. Ahí en la parroquia hay un retiro para el Santo Cerro de cinco días. Ahí es que ella dice, te impuso de relajo a Dios satánico. Estaba ahí. Se asentó a esa iglesia y cosas de la vida. Está bajado. Y se le metió de uso de esos mensajes. Y es la madre. Y ella lo miro. El padre está del diablo. Una línea. Me gusta porque en su baile. Está matado el padre. No hay diablo. Ese padre está ratatado. No, no, no. Lo vemos. Tú sabes que a veces pasa que tú metes la pata por inocencia. Ahí me pasó. Muy parecido a lo que dice Ivonne. Yo estaba enamorado de una muchacha, pero era una muchacha evangélica. Y yo le decía, caramba, un día desesperado por vela, sábado. Ella me dijo, es que yo estoy en la iglesia. Y yo le dije, no, no, pero yo paso. Si tú estás en la iglesia, yo paso. Ya yo decidí. Yo lo que quería era vela. Volte de la iglesia se iba para su casa de derecho. No había hablado ahí. Yo no sabía que los sábados daban vainas de cultos y testimonios. Yo entré, yo andaba en mi pa' solita y veo la iglesia. Y veo a todo el mundo en este silencio. Bueno, déjame entrar. Como yo soy católico, en la iglesia católica tu gente busca un banco y no pasa nada. Muchachos, yo nada más hice poner un pie en esa iglesia. ¡Ay! Ahí tenemos a un hermano que va a testificar. Venga, un valiente. Ahí me ha llamado a testificar y nadie me ha levantado. Yo me quedé sin palabras. Yo conocí un caso de una que tenía un novio que vivía en Estados Unidos. Entonces se fue con una amiga de fin de semana. El tipo parece que vino de sorpresa. La amiga anda con el perrito de ella, de la que tiene el novio. Y se encuentra con el tipo en el hotel. Y le dice, ella no está aquí, ese no es el perro de ustedes. ¡No! Pero ella de verdad estaba en la habitación. O sea, que lo estaba viendo. Ella no está aquí. Y ese no es el perro de ustedes. La la canción de Ángel Pedro respondió al nombre. Pasa también, tú has acostado en tu casa. Ajá. Y la mujer, porque la mujer entiende, porque tú eres el hombre. Tú tienes que ser guapo. Ajá. Están equivocados ahí, están equivocados ahí. Un ruido. Porque ella siempre que lo oye. ¿Es verdad? Sí. Tú eres el que tiene que levantar. Es verdad, es el que se tiene que levantar. Un ruido, ve para la cocina. Yo una vez me dijeron eso. Yo nervioso, cogí una chanqueta. No. Y fui a... No. Con mi chanqueta. Con mi chanqueta soba. Ay, yo me lo vi. Con mi chanqueta. Pero rogándole a Dios. Yo espero que él también tenga una chanqueta. No, no. Porque si tiene un alma de verdad, me di. Yo lo nervio con mi chanqueta. Soba con mi chanqueta. Tú rogándole a Dios que fuera un cubano. Maracho. Tú sabes que cuando yo viajé la primera vez, al lado de mí había una señora que también había tomado un avión por primera vez en su vida. Ay, mi madre. Y cuando el avión estaba subiendo, la señora se puso tan nerviosa que ella se quitó el cinturón. Y dijo, ya que se joda. No, 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 no. Qué ojo. Ahora que no me dijeron eso de avión. Yo no sé por qué. Es un estado de nervio que te limita tanto. Que aunque la cosa sea en español, tú no me entiendes. Mi primer viaje fue a Miami. Oye, y yo llego allá a Miami, el primero en la fila. Y en español el tipo me dijo, déme su pasaporte. Y yo me quité la gorra. Déme su pasaporte. Me pasé el ticket. Déme su pasaporte. Me quité la gorra. Y él me dijo, miren, pásenme. Pásenme. En español. Vente, gracias. No estoy jugando de los niños, tú agarras una cosa que no tienes que agarrar. Por casa pasó. Se puso, se puso malo fellito. Ah. Fellito se pone malo, llaman un carro. Es lo que llaman el carro. Llaman el carro. Llega el tipo del carro, el tipo parece, se estaba orinando el chofe. Y se, y se, y salió. No, no, vámonos como quiera. Vamos a, en lo que le parece, vamos a llevarnos. Se monta, nos montamos todo en el carro. Todo el mundo se montó. En el carro ajeno. Y nos miramos. Ok, ¿quién maneja? Ok, ¿y ahora quién maneja? Porque digo, la familia que haya pedado, hombre. Vamos a irte y ninguno sabe. Es que está malo. Hay que irse. Nos vamos a quedar aquí. Mi amor, ninguno sabe manejar. El que me conoce sabe que yo soy un poquito como despistado. No. Júralo. Y la gente, y fui a una reunión. Es más, esto es verídico. Antena Latina, en los dos mil por ahí. Voy a una reunión, está José Miguel, está en el Ejecutivo, está en el Ajeto del Mundo, hablando, es un nuevo programa, de show, de concurso. De repente, comienzan a servir unas botellas de agua. En ese momento, yo la destapo. Y yo, mira, qué mal, está agua un poquito pesada. Esta agüita un poquito, me cae pesada en el estómago, no me agrada mucho. Y me dice la de mercadeo, el grupo acaba de adquirir esa agua, Enrique. Toma. Y yo le digo, y yo, pero mira, cambiaron de laboratorio. Ustedes, ¿verdad? Está más ligerita, Toma. Está más ligerita. Toma. Me gusta pesada. porque yo, no lo hayan confinalizado. Tiene más cuerpo, el ama. Tiene más cuerpo. Te pasa también, que la mujer tuya, se descubre en el balcón, hablando por celular. Ay, Dios mío, usted no. ¿Qué tú estás haciendo? Tú coge la niña. Espera. No, no, la niña no es celular. Ay, la niña. Pero mira, no ha tembrado. No, es la niña. Mi amor, es que es la niña. Y si es cargada, Galatiana, le muestra el biberón hasta por los toros. La va a ahogar la niña. Tú sabes que, y rápidamente volviendo a la línea de los aviones, en Colombia, cuando íbamos para Colombia, del grupito, tú sabes que hay gente que iba por primera vez también, que estaba volando por primera vez. Y cuando él dice, el piloto, que estamos volando a 10 mil pies, dice, ¿hasta dónde es que va a subir? Digo yo, para la gana, él es que sabe a dónde va a subir. Pero en el avión hay gente que le echa mano a cosas que uno tiene que agarrar. Sí, sí. Y el de al lado, pero niña. Sí. Ahora señora. ¿Por qué es esto? Ay, sí. Que hay unos estados en los juegos de Disney. Ajá. Pasó un juego de Disney, una rubia bonita, una rubia muy bonita al lado mío y otra que se parecía a mí. No. Pero blanca. Tú me lliza, tú me lliza. ¿Quién se asusta? ¿Quién está hablando? ¡Eh! 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 La que está asusta de él. ¡Consuela! La que está asusta de él. ¡Y yo! ¡Oh! Digo, pero Dios mío, tranquila. ¡Tranquila! Y la morena para arriba de mí. ¡Ay! ¡Ay! ¡Que tú cálmate! ¡Que tú cálmate! ¡Tranquila! ¡No pasa nada! ¡Estos sitios son seguros! ¿Qué te digo? ¡Sonsarme a asustar a la morena! ¡Yo lo sé! ¿Por qué es que uno se vuelve tan torped? Y al final, después que tú recapacitas, tú dices, pero si yo hubiese logrado lo que yo tenía en mente, en mi primer viaje a Nueva York, tú sabes, el que no sabe de Nueva York, primera vez que yo, es no irte lejos. La clave es que tú no irte lejos. Para que lo sepas. Yo me fui a una bodega a buscar algo, y no había, y me fui a otra. y compré en esa bodega. Ah, pero tú eres guapo. A dos esquinas. ¿Y tú crees que yo sabía recordar por dónde era? No. Y oye, con lo que a mí me cogió, preguntar que dónde había una emisora. A mí en una ocasión me metieron en el cuartico. Ay, 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 ay. Me hicieron tantas preguntas, porque coincidencialmente, yo creo que en ese mes, viajé un par de veces de un día para otro. Ah, ese es lindo. Estaba yo de un día para otro. Miami un día para otro, porque andaba en la promoción. Está llevando. Perico rispiado. Y Puerto Rico de un día para otro. Ah, me metí en el cuartico. Claro. Me metí en el cuartico. Me puse nervioso. Yo me puse tan nervioso, que después que, ok, vieron si está todo correcto, me di en lo, me di en lo documento. Yo tendí la mano para que me posaran. ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú? Después de ahí, sí, está bien, está bien. ¡Ah! 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 Y cuando tú estás tan nervioso, que tu propia identidad, tú dudas de ella, y tú le dices, yo, pero yo, 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 sí, usted, ¿qué fue que usted vino? Pero yo, 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 yo. Que lo trauma del consulado. ¿Sabes que para un lo que iba en barrio, tú no puedes decir, por eso es que uno no dice que va para el consulado la primera vez. No. Porque lo tiene en el barrio, mira, muchachos, yo cometí el error de decir que iba para el consulado, ya tú sabes, me dieron el sermón. Yo iba a la fila. Oye, oye el litín que yo llevaba. Tengo 20 años en la capital, tengo 6 años en el bañadero, gano 25 mil pesos, sí, tengo mis hijos, he vivido todo el tiempo en Herrera, tengo mi familia que vive en Nahuatl. Eso yo lo decía de atrás. Y añe. Porque me decían que era un cuestionario. La botella. La botella. La botellita. Y yo llevaba a dos muchachos delante de mí, y yo, el tercero, yo, Virgen de la Alta Gracia, no importa en el orden. Yo me lo aprendí en todos los ordenes. Le pasé el pasaporte, los papeles, el tipo lo selló y me dijo, tiene 10 años, ¿se puede retirar? ¿Y tú di qué? ¿En la botella? Y me dijo, ¿se puede retirar? Y tú me lo vas a preguntar. Y el que estaba, te lo decía, pero mueve, y todo lo que yo tengo aquí. ¿Y esta bata? ¿A quién le digo todo esto? Yo entendía que si yo no decía eso, no me avisaba. Estaba en acuerdo con el seguridad delante, mira, yo tengo tantos años en la capital. A mí me pasó unos días que al principio, en el mañanero, no estaba acostumbrado al horario y se me pasaba la hora y entonces dormía asustado porque yo no tenía alarma y tenía que estar pendiente. Yo tenía que estar pendiente a la hora. Un día, no sé, compré una vainita y me sonó la alarma, pero parece que era de esos días donde el sol sale más temprano. Ajá, ajá, ajá. Yo dije, diablo, me levanté, me puse un uniforme escolar, mi mochile, me dijo, tú no, para el mañanero, es un uniforme de niña. Ajá, 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 ajá. Un uniforme de un sobrinito mío que había amanecido en casa. Que había amanecido en casa. Y tú vas para la escuela. Y yo, oh, que para el mañanero. Y a mí que una vez yo estaba haciendo un curso de belleza cuando en la juventud para aprender a hacer las cosas del pelo y todo eso y le tumbé los moños a una señora poniéndole un desrizado. Pero yo estoy viendo que se le están saliendo, pero estoy tan nerviosa que me hizo echarle agua, echarle agua y cuando ella me dice, ¿qué es lo que pasa? Yo le dije, no, que fue solo un moño nada más que se cayó. A mí me pasó con un balbero con el moño en la mano. Y debajo, imagínate todo el barro y yo digo, que les concho. No. A mí nunca me va a pasar o es. Ay, Dios mío. Yo siento un frío que me va a pasar. no. Dios mío, mío. ¿Por qué no me dijiste que tú tienes una espinilla? No. No puedes comienzo a darme este abrazo. No. Dios mío, perdóname, digo yo. Ok, pero tú me vas a terminar de partida. No. Esa es dinero, mi hermano. Dame la dinero para que nos matemos. Me puso nervioso. No me pagues. No me pagues, pero es el que tú me tiras para abrir. Él te dijo, yo era de Nuqué, pero no era mi interrupción. ¡Vamos, todo el público! Tú eres nuestro sexto hombre y es hora de que entres al juego. Llama y se parte del show. 809-333 O tengo que decir el guión. No creo que tenga que decir el guión, ¿o sí? O por qué le pusiste el guión. 809-333-guión. No, suena raro. Le hace falta como un ritmo, ¿no? La mejor excusa, Pablo. Qué raro. Es tu momento, Mañanero. Llama ahora. 809-333-1057. Llama ahora. Las cosas que te hacen, que han hecho hacer los nervios. Adelante, Mañanero. Buen día. Saludos, Mañanero. ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. Bien, miren. Yo acostumbro, cuando tengo una liguita de dominó los miércoles, y eso es como un trabajo. Yo no fallo. Todos los miércoles. Y un viernes, estamos compartiendo con los amigos. Llega un compañero del dominó, pero él no sabe que mi esposa está ahí. Y dice, Giovanni, qué bueno estaba ese pescado de boca, chica, pero él no sabe que está ahí. Anoche, oye, no abordamos. Anoche era miércoles. Y no encontraba cómo decirle a él. Sí. No, y no se callen. El que está metiendo una pata no habla poco. No, no. No habla poco. Hasta el fondo le da. Sí. Mañanero, buen día. Buen día, Mañanero. Dele, dele. Adelante. Te escuchamos. Bien, cuando yo estaba en el liceo, entré al bachillerato, el primer bachiller. Yo estaba enamorado de una joven que estaba en cuarto y el día yo le invitó a su casa para que conversáramos. Y por eso, cuando yo me iba, te lo anheló la bachillería. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo haces? ¿Tú sabes qué? Yo me puse una muchacha. Una muchacha. Me puse nervioso. Y yo abracé a la mamá y le dije, te amo. No. Dios sea, no, es para ella. Yo le dije a la doña. No, 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 sea, para ella. Es para tú, ¿no? Es para que yo amo la hija. Dígale que dije yo. Doña, para ella, para ella. Dígale que dije yo. Yo no volví a mamá. Yo dejé perder esa noche. No, claro. La vergüenza, yo dejé perder esa noche. Pues yo le di el beso a la doña y él lo hizo. Te amo. Wow. O sea, no. Es para ella que no lo hizo. Es para que le dé el mamá. A usted también la amo, señora. No, lo que pasa es que a usted se lo va a creer. Es verdad. Tú sabes que antes nosotros le teníamos más miedo a los papás que vergüenza. Ah. Mucho miedo. Y mi papá descubrió que mi hermana, Ambar, se había afeitado las piernas. Yo también me la había afeitado porque yo tenía un noyín puesto. Y antes de que se le recuente, yo le dije, yo también me la afeité. ¡Ah! ¡Ya, pero no vienen las dos juntas! Es verdad. Yo tengo un amigo que se puso a discutir con una vez. Estábamos en la escuela. Y fuimos para la cancha. Y yo, Amstron. Nunca se me olvida el nombre del Amstron. Yo sé. Él es el apellido Amstron. Y pa, y yo. Y Amstron privado es más guapo que todo el mundo. ¡Uy! ¡Ah! ¿Qué está pasando? Llegó. Ay. Y le dijo a uno. No sé qué vuelta fue la que dio el otro tipo. Le dio una patada. ¡Ay, padre! Y Amstron dijo cayendo. ¡Diablo! ¡Qué buena patada me dio! ¡Es para matarme! ¡Es de gracia! ¡Yo lo reconozco! Y nosotros tratamos de levantarlo del suelo. Y él agarró. ¡Sí! ¡No, pero fue un hombre que me dio! ¡Diablo! ¿Vieron qué patada? Y nosotros ya. ¡Ven, para ese tiempo! ¡Diablo! ¡Me dio perfecto! ¡Ojo! ¡Me mató! ¡Me mató! ¡Me mató! ¡Me mató! ¡Me mató! ¡Me mató! ¡Ustedes vieron el viraje! Y yo le expliqué. ¡El viraje! ¡O en estilo! ¡Transe sexta! Y nosotros nos damos el parado del suelo. ¡Diablo! ¡Me dio bien el tiempo! ¡Para asarme! ¡Nos uno ha caído atrás el 30! ¡Diablo! ¡Uy, no patada! Pero mira. ¡Me dejó seco! Tú sabes que el mejor consejo que yo le doy a la gente que tenga un estado de nervio, que se siente cinco minutos. Uh-huh. ¿Tú te acuerdas que cuando yo hacía radio contigo, yo tenía una pasolita, una onda lí. Yo vivía en Los Ríos. Yo tenía la mala costumbre de irme para arriba y volver de noche para Los Ríos. Ajá. Bajando en la bajadita de Los Ríos, una patrulla me frenó. ¿Pero tú sabes lo que es? ¡Frenaron! ¡Los papeles! ¡Oh! Los papeles. ¡El seguro! ¡El seguro! ¡La licencia! ¡Venga! Me fui. La patrulla se fue. Yo dejé la pasola y me fui a pie. ¡No! ¡Me pongo que te dé probar! ¡Qué le pasó! Mi papá era el que recatita. Cualquier cosa que pasaba lo llamaban a él. ¡Un ladrón! ¡Un ladrón! ¡Demión! ¡Demión! ¡Ay, papi huyendo! ¡Me atrajo en el pantalón! ¡Los pantalón! Mañanero, buen día. Mañanero, buen día. Te escuchamos. Saludos, buen día. Dele. Agüero, tú sabes que me dio mucho gusto. Mucha risa. La historia tuya en Nueva York la primera vez. A mí me pasó. Y yo siempre hice mi esposa. Yo viajé solo, ¿sabes? Y yo me quiero perder. Yo nunca me he perdido en mi vida. Yo la primera vez voy a Nueva York. Compré mi tarjeta. Fui donde una tía. Puedo quedarme. Y te digo, tú sabes andar. Y yo, tía, tranquila. Yo voy a andar en Nueva York. Me aprendí con mi vaina. Outtown, outtown. Mi tren, mi vaina. Y cojo para Central Park. Ahí quiero ver la Torre Trump. Y estoy del lado de la Torre Trump. Ahí estoy tranquilo. Y yo veo que se arma un correcor. Los caballos grandes. Todo el mundo recogiendo. Los carritos atrándolos. Una mancha en contra de Trump. Yo lo que sé es que yo me metí en la primera estación del tren que voy. Y me metí en un tren corriendo. Yo no sé dónde yo fui a parar. Yo me metí en el diablo. Cuando yo estoy ahí y yo mire para afuera, ¿y dónde yo estoy? Perdido de arriba a abajo. Bienvenido a Chicago. ¿De qué diablos? Te querías perder o lo grande. Yo tengo un primo, copa, que su celular le llega un mensaje. Y le pregunta a la mujer, ¿qué pasó? Y dice, la mujer mía me descubrió la noviecita. Y yo soy la mujer que dice. No, 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 no. Mañanero, buen día. Dele, Mañanero, buen día. Te escuchamos. No, no te escuchamos. Mañanero, buen día. Dale, última. Mañanero, buen día. Buen día. Buen día. Dele. Está como lloviendo, ¿eh? Yo estaba buscando por primera vez un apartamento. Y yo estaba parcheado frente al edificio. Y hay un carro que me está picando y estoy agarrándose la noche del edificio. Y me digo, yo, espera, un carro que me está picando y me dice, ya, ok, yo. No, qué bien. ¿Dónde lo hay? ¿Dónde lo hay? A un primo de nosotros, él ve su carro, iba con su esposa, le suena el celular y dice, la mujer mía, ten cuidado, que es la mujer tuya, te ubicó, que yo, ¿cuándo? ¿Qué pasó? Si encontró el celular tuyo y me dice que te está ubicando, ten cuidado. Pa, le dice a la mujer, el nervioso, cierra el teléfono y dice, oye, ve, 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 ve atrás, que yo tengo un celular ahí. La goma de respuesta. No, no, no. Ah, tú tienes celular. No, ahí es lo que lo tenía. Ponte cinturón, que lo vamos a matar. Ponte cinturón, que lo vamos a matar. Lo que viene está tan bueno, que mejor no te digo nada, mejor no te digo nada.